La familia Mi compañero aquí, Alberto Rivera, muy buenos días. Buenos días para los que no también, para todos los que hacen ejercicio y los que no, pónganse a hacer. Y pónganse a hacer. Pónganse a hacer ejercicio que ya es sábado, que hoy no amaneció lloviendo, que está el solecito a gusto y que pinta para que sea un día tranquilo, sin inundaciones, no saquen su canoa, el día de hoy la pueden dejar guardada en casa. Oye, ¿cómo le digo con las inundaciones? Pues afortunadamente, afortunadamente voy mi primera lavada, el día miércoles, jueves, que estuvo muy fuerte. ¿Le tocó? Sí, sí, es que por más que uno diga, bueno, vas en el carro o te quedas en un centro, una plaza comercial, te bajas y están las grandes piscinas porque ya ha llovido fuerte. Sí. Y pues inevitablemente ya tuve que meter mis piecitos al agua, los charquitos me iban en el tobillo, más arriba del tobillo. Es que la colonia donde vive usted, que es por aquí cerca también, pues nos toca el agüita y la lluvia. Es una zona muy fuerte de piscinas cuando llueve mucho y bueno, inevitablemente sí tuve que empezar ya mi temporada de lluvias. Inevitablemente. Empezando con mis tenis mojados. Esperamos que ustedes lo hayan pasado no tan mal con el agua, que hayan sido una semana tranquila, a gusto, llena de entrenamiento, llena de diversión, llena de cosas buenas y de salud y demás. ¿Y de entrenamiento cómo le fue? Bueno, y de entrenamiento sigo activándome, sigo haciendo ejercicio porque te estaba comentando que a veces cuando uno hace o sobre entrenamiento o deja de entrenar, las dos dicen por ahí que todo en exceso es malo. Y bueno, en mi caso no es que sea exceso de entrenamiento, sino el desgaste, estar todo el tiempo haciendo actividad física. Por ahí tengo que hacer mis pequeñas terapias para recuperar el cansancio físico, entonces he estado haciendo eso, Alberto. Yo creo que hay que hacer conscientes que cuando uno se entrena y se dedica tanto, también el descanso es importante. Y bueno, esta semana bajé un poco el ritmo de clases para tener un poco de recuperación y empezar otra vez la siguiente semana a continuar. Y le comentaba hace ratito fuera del aire que sería uno que practicara un poquito de yoga. Sí, sí. O sabe que es también el pilates. El pilates, definitivamente. Oye, sí, sabes que sí, pero pues por acá. Ah, y la ocasión es que podría combinar el yoga con el pilates y además agregarle un poquito más de entrenamiento de ballet. De ballet. Oye. Suena como que. Suena extraño, pero definitivamente, Alberto, las fusiones es lo del día. Es cierto, eso es lo que está pasando. Las compañías están fusionando, hay nuevas compañías, programas, entrenamientos que se fusionan. De hecho, hay buenos ejemplos. Por ejemplo, el Bikram Yoga que no es yoga, bueno, utiliza algunas posturas del yoga, pero lo metes a calor y ya sale Bikram Yoga. Y el pilates en sí es una técnica que se desarrolla con bases de yoga. Y hay técnicas que empiezan, no es que mezclar, sino que toman elementos importantes de una u otra técnica para combinar y desarrollar algo que sirva o que tenga una función distinta o mejor o enfocada a otra parte. Y entonces resulta que, fíjate que investigando, investigando esta parte del fitness, encontramos una nueva técnica que se llama barré. 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 Que es como de estilo francés. Como barré. Fíjate, te voy a explicar, traemos a una persona experta que a final de cuentas, cada vez que platicamos algo de fitness o de nutrición, entrenamiento, siempre buscamos o esperamos que la gente que más sabe del tema venga y nos platique a detalle para que resuelva nuestras dudas. Y las dudas que ustedes puedan tener en casa, en el día de hoy nos va a acompañar Laura, que nos presenta la técnica de barré fit. Hola, Laura. Buenos días. Laura, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, todos los días vemos que salen nuevas tendencias y pues Mujer y Fitness quiere darle a todos nuestros oyentes las últimas tendencias o innovaciones que están pasando. Que por cierto, estábamos ahora leyendo el guión, que no es tan antiguo, no, no es tan nuevo. No es tan nuevo. Cuéntanos un poquito de dónde viene. Exacto. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Laura y el barré es una técnica que tiene aproximadamente 20 años. Empezó en Estados Unidos, todo derivó de una ex bailarina que se lesionó. Entonces, al ella lesionar, si no poder seguir con sus rutinas de ballet diarias, se empezó a frustrar y dijo, pues, ¿qué puedo hacer yo como para seguir haciendo mis ejercicios, tener mi cuerpo tonificado, seguir teniendo ese cuerpo que caracteriza a las bailarinas? Entonces, ella empezó a sacar sus técnicas con la terapia que iba ella en pilates y con el yoga. Entonces, fusionó. Exacto. Fusionó el ballet, el pilates y el yoga. Y salió y nació barré. Barré. Barré en francés, en inglés es bar y pues en español literal es barra. Barra. Porque todos los ejercicios que se hacen en el barré o el 80% que se hace es en una barra, en la barra de ballet. De ballet. Que el gimnasio funcione. No voy a ventanear, gente, pero creo que ese círculo en el que nos movemos, de pronto, por ejemplo, Adriana ya tuvo su problema con el hombro. Ajá. Está Marce que ahorita está con su problemita. Usted que también de pronto ahí le haga el cansancio, yo mismo con mis rodillas. Entonces, creo que ya estamos en un punto donde tenemos que empezar a buscar este tipo de técnicas o estrategias. Y a final de cuentas, creo que pasa lo mismo con la gente que toma clases, ¿no? Estar acostumbradas a tomar clases de todo, de Zumba, de Danzica, de Power Bag, de Bici. Y todas estas técnicas de pronto empiezan a desgastar si no hacen cambios suficientes o fortalecimientos adecuados. Entonces, buscar estas técnicas distintas, que quizá para nosotros sean nuevas, pero que ya tienen tiempo moviéndose, puede ser una buena solución para cambiar la rutina y mejorar la lesión o lo que tengamos. Así es. Bueno, amigas y amigos, bienvenidos a este gran programa del día que vamos a hablar de la técnica barré. Así que prepárense durante esta hora porque va a estar muy interesante. En los controles, Toñito Orejel. En los teléfonos, Jessy. Y en las cámaras, César, haciendo posible esta producción, Yusel Flores. Así que prepárense para este gran día de programa y fin de semana. Vamos a irnos a un pequeño corte. Sí, pero antes de nuestro corte, recuerden que iba a haber regalitos de parte de Barrefit para que la gente entrene y pruebe esta técnica. Así que estén al pendiente porque regresamos y le decimos qué va a haber. 10 de mañana, 14 minutos, regresamos. No le cambies. 10 con 18, estás en sábado, estás escuchando Mujer y Fines de 10 a 11, tu programa de entrenamiento. Tus entrenadores de la radio que como cada sábado desde hace 3 años ya estamos tratando de explicarles qué son las técnicas nuevas, qué es el ejercicio, qué es el entrenamiento, cómo alimentarse, cómo tener una vida más saludable, más activa, más en forma. Porque al final de cuentas, lo que no se mueve... Se cae, se quieta, se atrofia. Se atrofia, lo que no se mueve se atrofia. Así que pónganle la radio, pónganse listos y llámenos. 3122-1190 y 3647-1883 son los alumnos en cabina. Y tenemos nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es 3338-22-3208. Otra vez. Se lo repito, 3338-22-3208. Ahí nos pueden escribir, estamos aquí en directo, les vamos a responder inmediatamente sus preguntas. Llámenos a los teléfonos o escríbanos al WhatsApp. Que el WhatsApp es el de la estación, así que si nos marcan mañana o el lunes, no les contestaremos nosotros, sino estarán contestando el programa de mañana o de lunes. Así que anotenlo, pónganlo en su agenda y pongan que en su agendita el teléfono de Radio Mujer para que nos estén comunicándose con la gente, con cada programa que está aquí. Que pronto ya es más sencillo utilizar el telefonito para comunicarte. Hay gente que se siente más cómoda y dice, háblale. No, es que mejor me doy un mensajito. No, pero pues háblale, va a ser más fácil. No, mejor por mensajito, como que es más cómodo o no sé qué pase. Y a nuestras alumnas, por ahí me contaban, Alberto, que a veces quieren participar, pero pues tomar el teléfono, marcar, les da pena. Entonces, bueno, pues para eso está el WhatsApp. Ahora lo pueden hacer a través de vía WhatsApp, escribir, y vamos a hacer que ustedes estén aquí presentes en el estudio. 33 38 22 32 08. Y el día de hoy les recuerdo que estamos hablando de una técnica nueva, nueva en Guadalajara, porque son las primeras personas que nos traen Barré, Barré Fit, que viene a Guadalajara, viene de Estados Unidos, llegó a Tijuana, y de Tijuana ya llegó a Guadalajara. Eso está nuevecito, salido de paquete, como dicen ustedes. Y, amigas, no confundan Barré con Barrer. No, 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 Barré Fit. Barré de barra es una técnica que fusiona el pilates, el yoga y el ballet. Entonces, atentos al programa del día, pueden empezar a marcarnos, porque también tenemos unas sorpresas, unos regalos al 3192 11 90 y 36 47 18 83. Lo único que hay que hacer es llamar, dejar su nombre, y van a recibir hoy la inscripción gratis para que ustedes vayan a tomar Barré. Sí, bueno, estamos platicando con Laura. Oye, Laura, estamos como tratando de entender qué es el Barré. Decíamos que es una técnica que eso sale de una bailarina de ballet. Así es. Y que dijo, a ver, creo que por aquí no es, y voy a combinar. Que se lesionó, como digo, los grandes descubrimientos han venido de las mismas lesiones. Por ejemplo, Pilates. Pilates. Se lesionó y creó Pilates. Exacto. Entonces, bueno, creo que Barré también fue el mismo caso de la bailarina, que tuvo una lesión y dijo, bueno, necesito recuperarme. Fusionó y nació Barré. Oye, Lau, ¿qué beneficios tienen nuestras amigas o tenemos cuando practicamos Barré? Hijo, Alberto, son muchos realmente estos beneficios. Empezando por, mira, mucho de lo que nos hace estar en forma es nuestra postura. Ajá. La postura, el Barré, lo primero que tú vas a notar cuando estás en Barré es que empiezas a tener una postura más erguida. ¿Por qué? Porque durante una hora yo voy a estar corrigiendo que tengas tu abdomen contraído, que tengas tus glúteos apretados, que tengas tu espalda derecha y tu barbilla siempre arriba. Entonces, esto me va a hacer que tenga una postura erguida y por lo tanto voy a empezar a trabajar grupos musculares del abdomen que generalmente no trabajamos. Entonces, como ya sabemos, el abdomen es como nuestro centro de, pues, de fuerza. Entonces, el Barré es... Fuerza, equilibrio. Exacto. Entonces, el Barré es lo que te da. Te empieza a dar fuerza, equilibrio, como bien dices. Entonces, este... Y a partir de ahí, los beneficios, hijo, son infinitos. Que a final de cuentas, muchos de los dolores de espalda, de los dolores de cuello y de hombro vienen por malas posturas. Sí, de pronto, la gente es que me duele, ¿qué hiciste? No sé. Y ya cuando... Así hayas estado sentado simplemente porque viciaron la postura cuando estaban sentados durante todo el día en trabajo. ¿Sabe qué me recomendaron a mí? Bueno, lo leí más bien que en vez de tener una silla, debería tener una pelota de pilates. Una pelota de pilates en vez de la silla. En vez de la silla de la oficina. Sí, y lo intenté, ya lo intenté y no tienes idea, o sea, el descanso y además te sientes como más activo y más concentrado en vez de estar... Porque de pronto en la silla, en la silla de la oficina o la gente que pasa mucho tiempo sentado, empiezas como a desparramar sobre la silla y quedas todo con la mala postura. Entonces, todos esos ejercicios que te ayudan a mejorar la postura, te ayudan con la espalda, con el cuello, con los hombros y debemos relajar todas estas áreas que de pronto están contracturadas por el estrés, por la actividad diaria o por la inactividad. Ajá, así es. Bueno, Laura, entonces cuéntanos un poco más, cuando hago una clase, llego, me cambio ropa deportiva, ¿voy a esperar sudar o va a ser algo controlado y pasivo? ¿Cómo es la dinámica de la clase? Ok, perfecto. Mira, la clase se utiliza ropa deportiva, podemos utilizar calcetines, calcetines antiderrapantes que son unos especiales para barrer que tienen como unas gomitas abajito, o se pueden utilizar zapatillas de ballet, no las puntas, sino las que son planas. Ok. Se pueden utilizar cualquiera de esas tres cosas. En medias, en zapatillas especiales. Exacto. O en, dijiste, tres. Y los calcetines con grips que se le llama, que son como las gomitas. Antiresbalantes. Exacto, antiderrapantes. Derrapantes, perfecto. Ok, ese es tu outfit, o sea, tú te puedes poner una playera cómoda, tus leggings a gusto y eso para empezar la clase. En la clase de barrer, trabajamos de la pantorrilla hacia la espalda alta. En una hora se trabajan todos los grupos musculares. Pantorrilla, pierna, glúteo, abdomen, bíceps, tríceps, espalda. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. ¿Quién puede practicar barrer? O sea, esto es para mujeres, para hombres, para niñas, para... ¿Quién puede meterse en la clase de barrer? Todos podemos practicar barrer. El barrer está hecho tanto para hombres, para mujeres. A muchos hombres les da así como que miedito aquí en México, pero todavía los tabús que hay, todo eso. Que, ay, escuchan ballet y se asustan. Hasta con el yoga todavía lo hemos visto, ¿no? En Estados Unidos, hay un barrer muy famoso que se llama Pure Bar. Ese barrer lleva a hombres. Lleva a hombres, de hecho, hacen clases donde las mujeres, las alumnas invitan a hombres, a sus esposos, y hacen la clase. Entonces, cualquiera. Es que, ¿sabes qué pasa? De pronto, toda esta gente que entra de moda con el crossfit, con entrenamientos, con la carrera, tanto como hombres, como mujeres, no entienden que el rendimiento y el desempeño del deporte tiene mucho que ver la parte de la flexibilidad. Total. O sea, y eso no lo entiendes. Va enclado. Pero no lo entiendes. No lo entiendes hasta que de pronto lo batallas, lo sufres y te dicen, mira, es que esto te es por falta de flexibilidad. Es que aquí tu rendimiento no está aquí por tal cosa. Es que no puedes llegar a más porque tu músculo necesita también ser flexible, además de fuerza. Sí, sí, sí. Entonces, de pronto a lo mejor dicen, no, es que a mí el yoga no me gusta porque lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, barrer puede ser una buena opción. Puede ser una buena opción donde vas a trabajar esta parte isométrica y esta parte de flexibilidad que nos hace falta mucho de pronto a nosotros. Sí, total, definitivamente. ¿A usted, por ejemplo? Por ejemplo. Sí, entonces, ¿puedo utilizar la técnica para recuperarme, para hacer una terapia, para fortalecer o para entrenar? Exacto. Te sirve de terapia para fortalecer y te sirve como un entrenamiento porque también quemas grasa, también estilizas los músculos. Aquí la diferencia del barrer con muchos de los otros ejercicios es que el músculo no se ensancha. El músculo se estiliza y se elonga y se tonifica. Exacto. Para nuestras amigas que de pronto tienen mucho miedo de ir a un gimnasio porque van a subir, que van a salir musculosas. Esa es una técnica, entonces, que no le va a permitir o les va a mejorar el tono muscular. Exacto. Les estiliza, les mejora la forma física sin que los músculos se ensanchen. ¿Sabes qué pasa? Y eso se los pongo de ejemplo. Tengo una alumna, no voy a decir su nombre porque no voy a meter a la gente. No quemes, no quemes. No quemes. Pero ella es muy delgadita, o sea, ha sido toda la vida, ha sido muy delgada. Entonces, siempre, cuando empezamos las clases, ya hace más de año y medio, decís que me da miedo hacer tu clase porque voy a bajar de peso. Decía ella. Decía ella, ¿no? Ok. Porque la clase funcional, pues, mezcla esta parte también de la ansiedad, de flexibilidad y demás. Y lo que sucedió es que dice, siempre había sido delgadita, pero nunca había estado tan firme. Que es cosa que pasa cuando trabajas entrenamientos relacionados con postura, con estiramientos, con elongación de músculos, que empiezas a definir. Y aunque estés delgado, aunque estés delgada, lo que hace es que el músculo empieza a tener una tonificación distinta. Entonces, ella misma lo dice, antes estaba muy delgadita, muy flaquita, pero no estaba tan firme como estoy ahora. Sigue siendo delgada. Sigue siendo delgada. Se ve entrenada, atlética. Exacto. Oh, qué padre. Exacto. Entonces, todo este tipo de clases, este tipo de entrenamientos, como en el caso de Barre, que tiene la base de pilates, que tiene la parte de yoga, y que tiene todo el trabajo isométrico. O sea, el isométrico, no tienes idea que, dices tú que no sudará, oye, ya te quiero ver haciendo. Hijos. No, empieza el cuerpo a reaccionar con estos trabajos isométricos, porque es un trabajo muscular, a final de cuentas. Sí. Tiene un movimiento distinto con el cuerpo. Tiene un movimiento distinto, pero es un trabajo muscular que te va a hacer y quemar calorías y te va a hacer sudar, o sea, de que te des suerte a sudar. Oye, ¿cuántas, cuánto tiempo empiezo a ver resultados en una clase de Barre? El resultado en una, para una sesión, el resultado en el Barre es a partir de la décima sesión. O sea, es increíble, vas a decir tú cómo, o sea, no, en verdad, empiezas a notar resultados, como les decía anteriormente, con tu postura, en tu abdomen, en tu cuello, todo, todo, todo empieza. O sea, si empiezo este lunes y cuento lunes a viernes y otra vez la siguiente semana, en dos semanas ya estoy viendo buenos resultados. En dos semanas tú empiezas a notar el cambio en tu cuerpo, empiezas a notar la mejor versión de ti en tu cuerpo. Es décima, se recomienda empezar con tres clases. Ah, ok. O sea, para no hacerlo diario y no cansar al músculo, entonces se recomienda con tres clases y ya conforme el tiempo, ya como tú te vayas sintiendo, ya puedes darle aumento con un día de descanso. Ok. O pues ya como tú te sientas cómodo. ¿Qué es lo que voy a notar primero? ¿Más tonicidad, más fuerza, más flexibilidad? ¿Qué voy a sentir ahí? Lo primero es la postura. Empiezas a sentir como ya no vicias el estar jorobada, o sea, ya empiezas a sentir tú como tus hombros más abajo de tu cuerpo, no tan tenso. Lo segundo, el abdomen. Empiezas a notar como el músculo del abdomen empieza a tonificarse, las piernas, es que es increíble como te empieza a cambiar tu cuerpo. Vamos a tomar en detalle esta parte de qué pasa con mi cuerpo regresando a un corte, pero recuerda, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83 para que llames y tengas tu inscripción gratis. 10 de la mañana, 29 minutos, muy buena vibra para este gran sábado, vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos. ¡No le cambies! 10 de la mañana, 33 minutos, están escuchando Mujer y Figness, tus entrenadores en la radio, recuerden que hoy es sábado, ya estamos terminando un mes, mes de junio, nos preparamos para recibir el mes de julio, ya estamos a mitad de año, ya empieza la cuenta regresiva, ya no empezamos 1, 2, 3, 4, 5 horas, sino 6, 5, 4 y empieza descendente. Oye, ya para finalizar el año. Ya se empezaron mis regalos de Navidad. ¿Ya empezaste a planificar? Ya empecé, dije, a ver, ya viene Navidad, ya viene, o las vacaciones, hay gente que en estas temporadas ya empieza a irse a la playita o tomarse días, porque los niños salen de la escuela o simplemente pues el trabajo de pronto hay lugares donde en estas fechas comienzan las vacaciones de verano, todo el mundo está empezando. Está planificando, está entrenando, algunos están haciendo. Ajá, para allá iba, porque vienen las vacaciones, viene el momento de usar el traje de baño, pues qué mejor que súper entrenarse para llegar. ¿En forma? En forma. Con cuerpo de verano. Con cuerpo de verano. Que dice que, que ha sido una polémica ese anuncio en Estados Unidos sobre los anuncios de cuerpo de verano. Ajá. Que dice, bueno, el cuerpo de verano este, me pongo el traje de baño y ya estoy, o sea, no necesito cambiar mi cuerpo para tener cuerpo de verano. Pero a final de cuentas, a todos nos gusta vernos bien en traje de baño. Sí, claro. Sí, o sea, a final de cuentas queremos vernos bien y para eso los entrenamientos combinados nos van a ayudar a mejorar nuestro cuerpo. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho y treinta y tres, que el día de hoy, Jessy nos está haciendo el favor de contestar para que manden sus preguntas y participen con su inscripción gratis y practiquen Barre Fit. Sí, el regalo del día es inscripción gratis para que tomen Barre. Tenemos preguntas. Cecilia Rizo, dice, ¿a qué edad se practica y en dónde? Bien. Ok, Cecilia, el Barre lo puedes empezar a practicar a partir de los quince años, se recomienda. Ok. Para niñas menores no lo recomiendo tanto porque el cuerpo todavía no está bien desarrollado, entonces no se quiere llegar a atrofiar el desarrollo. Entonces, yo lo recomiendo a partir de los quince años. Pero no tiene ningún ejercicio de impacto que pueda… No, para nada. Podría sin problema. Sí, podría hacerlo sin problema porque el Barre está diseñado específicamente, es antilesiones. Ok, perfecto. Lo que yo creo que sucede es que a lo mejor un niño más pequeño de quince va a tener como ese, quizá no aburrimiento, pero no es fácil enfocarte así. No es tan llamativo. No es tan llamativo decirte, contrae, quédate ahí tanto tiempo. Exacto. Entonces, a lo mejor para alguien menor de doce no va a ser tan atractivo como hacer otra cosa. Exacto. Otra pregunta. ¿El Barre sirve para personas que están operadas de las rodillas? Dice Miriam Álvarez, de treinta y nueve años. Sí, es un ejercicio ideal para personas con lesiones en rodillas, espalda, cuello, porque yo me enfoco a cuidar estos aspectos. Aparte, el método está diseñado para no lesionar. Oye, además de eso, nos platicabas en el corte sobre la gente embarazada. Ah, sí, súper padre, porque, o sea, muchas mujeres dicen estoy embarazada, no puedo hacer ejercicio y es como un pretexto para no ejercitarte durante esos nueve meses. Yo aquí les digo no, o sea, con el barrete puedes ejercitar, puedes estar tonificando para cuando ya tengas tú tu bebé, o sea, tu piso pélvico y tus músculos abdominales estén fortalecidos para que sea más rápido al momento de que tú quieras bajar de peso y recuperar la figura que tenías antes del embarazo. Es adecuado para el embarazo. Exacto, entonces, recomendado para mujeres embarazadas, yo cuido todos los detalles para que no se lastimen espalda, no se lastimen nada. Y además el cuerpo es bien sabio, sabe cuándo, o sea, bueno, yo aunque esté embarazado, obviamente, pero he tenido muchas alumnas que preguntan, oye, ¿lo puedo hacer? Y es, los pones en la postura o en el ejercicio y primero vez, hazlo una vez, ¿cómo te sentiste? No, pues bien. ¿Sentiste? ¿Qué sentiste? No, pues tal, tal, tal. Ah, pues sigue adelante, porque lo que hacemos... Es una valoración de hasta qué intensidad puedes ir con el cuerpo, el cuerpo que va diciendo. Que la cuestión, exactamente, la cuestión es ir escuchando a tu cuerpo que te dice, dice, bueno, hasta aquí, o poquito más, o poquito menos, me siento cómodo, no me siento cómodo. Y es lo que nos decían en el yoga, dice, si una persona embarazada le dice, su rueda boca abajo, o sea, no va a poder y no va a querer y su cuerpo va a estar incómodo. Entonces, lo importante es, sin importar qué ejercicio hagas, escuches cómo está tu cuerpo hablándote, diciéndote si puede o no puede, si quiere o no quiere, si alcanza, y aprender a encontrar esos rangos y poder movernos. ¿Hemos otra llamada por ahí? Sí, tengo otra llamada, que Susana Ávila, ¿dónde se practica? Ok, Susana, la dirección la vamos a dar al final del programa, pero les tengo buenas noticias porque ya llegó aquí a Guadalajara por fin, o sea, porque apenas llegó a Tijuana, que fue donde yo tomé toda mi certificación y mi estudio de barré, y ya lo tenemos aquí en Guadalajara para todas ustedes, al final les daremos la dirección. Claro, esta técnica viene de Estados Unidos originalmente. Exacto. Originalmente. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, y platicamos que, para que entiendan un poquito más, que este tipo de entrenamiento, el barré, lo que utiliza son movimientos isométricos, y de pronto dices, suena como que es un movimiento isométrico. Platícanos, ¿cómo es esa parte del movimiento isométrico? Ok, Alberto, el movimiento isométrico es el que se utiliza en cada músculo del cuerpo, en todos los músculos lo podemos utilizar, y que es, es tensar el músculo, sostenerlo ahí durante unos segundos, destensionarlo, y después podemos hacer movimientos con ese, precisamente con ese músculo, chiquitos. Ok. Entonces, eso nos va a hacer que nuestro músculo se tonifique, pero como tú lo decías anteriormente, o sea, tú piensas que no estás trabajando, o sea, si tú lo ves, o sea, tú dices, ¿qué está haciendo? O sea, no se está moviendo. Pero ya cuando, cuando en verdad lo sientes, lo tienes que sentir para, para ver lo que es el, el movimiento, y que cuesta realmente trabajo. Ok. Que, practicamos también en la parte del entrenamiento, que el movimiento isométrico, lo que hace es tonificar, y la ventaja es que no utiliza un peso adicional. Ajá, sino solamente con el cuerpo. Con el cuerpo y la fuerza de la tensión. De la tensión. Entonces, y ahí es donde hablamos del ejercicio isométrico, pues para muchas personas que dicen, bueno, esos términos, ¿qué significa? Entonces, amigas, no se asusten, son términos que se utilizan coloquialmente en los gimnasios, pero en sí es que vas a trabajar con los músculos, con tu peso del cuerpo, haciendo movimientos que son estáticos. Ajá. No necesariamente tienes que estar corriendo y sudando y saltando para entrenar, sino vas con la técnica barré, vas a sostener mucho, mucho cada movimiento con la fuerza y con, sosteniendo su propio, su propio peso. Exactamente. Pero no quiere decir que si estoy muy pesado, tengo sobrepeso, me va a costar más que si tengo poco peso. No, 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 porque la resistencia es la misma. Ok. Y como tú decías, Alberto, o sea, el chiste como un principio del yoga es escuchar tu cuerpo y siempre fluir con lo que tu cuerpo te está señalando. Si a ti te duele la rodilla es por algo, entonces en ese momento vas a dejar de hacer el ejercicio, como en todos los ejercicios, pero en el caso del barré, pues yo les casi casi les puedo recomendar y asegurar que no van a tener dolores. Ok. Oye, Lau, platícanos más un poquito cómo es una clase, o sea, ¿llego y qué pasa? Ok, llegas, empezamos con un calentamiento de aproximadamente dos minutos, que es un levantamiento de rodillas para que se activen principalmente los músculos inferiores del cuerpo. Después vamos a empezar de abajo hacia arriba, que empezamos con la pantorrilla, después nos vamos con la pierna, después glúteo, después abdomen, pecho, bíceps, tríceps, espalda y hombro. Y hombro. Pero hay una pregunta aquí, ¿esto lo hacemos acompañado con música? O sea, los que van a ir allá esperan bailar, esperan, ¿qué esperan ahí? ¿Un silencio, una guía? No, nosotros manejamos un tipo de música que es música rápida, o sea, no se imaginen que va a ser la música clásica del ballet, ni tampoco es la música relajante del yoga. Como estamos ejercitándonos, al final de cuentas, es una música, es pop, lo que ponemos ya para ser más específicos, para que se den más o menos la idea, es pop lo que ponemos, yo voy a estar dirigiendo, las maestras y yo estamos dirigiendo la clase, entonces... ¿Y tiene que ver la música con las velocidades de los ejercicios? No van a ritmo, o sea, no van a ritmo, pero tú tienes un fondo de música que eso hace que te actives, que te estimules. Te motiva. Exacto. Ok, ok, listo, ya voy comprendiendo mucho más, porque algunos pensarán, bueno, pero me voy a poner algo de ballet y voy a bailar. El tutú y todo, ¿no? Sí, no. Ah, ok, ok. O sea, ya estaba sacando el tutú del closet y ya estaba listo, no me pararon. Que está padre, sí, está padre. Habría que hacer el intento. Ajá. Oye, ¿qué es lo más complicado que podría esperar una amiga que vaya, una radioescucha que vaya a la clase? ¿Qué sería lo más difícil? Ok, mira, más que difícil, yo lo veo como un reto personal, que a mí me encantan los retos y creo que a todo ser humano siempre estamos como que imponiéndonos retos. Sí. Y el reto que yo les pongo siempre puede ser una plancha, que a lo mejor algunos me van a decir, pues, ¿qué es la plancha? La plancha es una posición horizontal sobre el piso, recargando los codos y las puntas de los pies. Únicamente. Exacto. Ajá. Y quedarse ahí estático. Y quedarse ahí estático. Ya les pongo después variaciones de plancha, también hacemos lagartijas, lagartijas barré, que es una lagartija con las rodillas apoyadas, para que no sea tan difícil. Esos son los retos que yo veo como un poco complicados, pero que al final cuando los… Pero que se pueden adaptar. Sí, se adaptan totalmente a las necesidades. De acuerdo al nivel, a la fuerza, al peso de la persona. Exacto. Yo voy viendo a mi alumno y yo le voy corrigiendo, yo le digo, tú puedes hacer esta opción, tú tienes esta opción mejor o así. Este, pero es bien bonito el hecho de ver a tus alumnos de que dices, no manches, después de tres sesiones ya puedo durar diez segundos más en plancha. Eso está muy padre. Van viendo los resultados y los están viendo en vivo, en plena clase y conscientemente contigo. Así es. Bueno, amiga, recuerden, los teléfonos son 3192-1190 y 3647-1883. Las líneas están abiertas para que ya llamen si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre el tema del día que es la técnica barré. Márquenos, márquenos y también vas a participar por una inscripción gratis para que vayas a tomar una clase aquí en Guadalajara porque ya está aquí en la ciudad. Así que márquenos, estamos también en www.radiomujer.com.mx. Ahí estamos estrenando también la página de Radio Mujer que está muy bonita. Entren y la pueden ver. Si nos quieren ver en directo, hay una opción que dice en cabina. Hay una camarita ahí en gris, dice arriba y está en gris. Nos pueden ver en directo, le presionas en cabina y ahí vamos a ver, van a conocer a Laura que está aquí en directo. Y los que no conocen a Alberto, pues también lo pueden ver aquí y estamos en directo. Y recuerda que tenemos también el WhatsApp, el mensajito para que nos mandes 33 38 22 32 08, 33 38 22 32 08 para que nos envíes un mensaje de WhatsApp, nos llames, nos preguntes, participes con tu inscripción gratis, llevas tu clase de prueba para que veas de qué trata esta técnica que combina el ballet, el yoga y el pilates. El pilates, así es. Bueno, amigas, recuerden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana estamos hablando Mujer y Fitness, todo lo que tiene que ver con entrenamiento, salud. Hemos traído salud, hoy nos toca entrenamiento, también hemos traído nutrición y todos los temas que ustedes quieran, aquí los vamos a tratar en Mujer y Fitness. Vamos a irnos a un pequeño corte y recuerden, Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio están todos los sábados con Alberto y con Nelson, así que buena vibra para este fin de semana. Y vamos a irnos a un pequeño corte, 10 de la mañana, 44 minutos. No le cambien que regresamos con más de este tema. 10.48, si los micrófonos estuvieran abiertos en los cortes, ¿de cuántas cosas no nos enteraríamos? Que ya pide usted la comida copicante. Sí, sí, así es, amante de la comida y buen gusto de la comida. ¿Cuántos años tiene acá? Seis años, ya, México lindo y querido, me encanta Guadalajara y lo amo. Fíjate que decíamos, ay, qué poquito, y usted dice, ¿poquito? Sí, poquito, se dice, ya es una eternidad, claro que sí. Mira, Susana Ávila, nos llevamos a Paseos del Sol, ¿dónde se practica? Dinos dónde se practica. Ok, ahí les va. Es sobre Avenida Cloutier, número 477, estoy entre Beethoven y Santo Tomás. ¿Qué colonia es? Es Jardines de Guadalupe. Jardines de Guadalupe. Así es. Es Avenida Cloutier, número 477, entre Beethoven y Santo Tomás. Entonces, si ustedes van por Patria, es llegando a Cloutier, donde está el centro comercial y está la placita esta, donde está lo de cosas para la casa, ese es Cloutier. La vuelta a la izquierda, es a la izquierda, ¿verdad? O a la de vez de donde vayas, pero va a resclutir hacia Avenida México. Ok. Exacto. Y después de Beethoven, por ahí están. Número telefónico. Ok, es 33 39 68 46 74. Otra vez. 33 39 68 46 74. Y se llama el sitio Barre? Barre Fit. Barre Fit. Así es, Barre Fit. Me pueden, estamos en construcción con la página de Facebook, me pueden encontrar en Facebook en Extreme Dance, este, y ahí ya estoy colocando la información sobre el Barre próximamente. De todos modos, en la parte de Mujer y Fitness, en nuestra página, cuando esté todo listo, les vamos a compartir la página, los contactos, la página de Facebook. Porque entonces, estén pendientes de Mujer y Fitness, ya saben que ahí estamos 24 7 para su recadito, sus mensajes y sus preguntas. Bien, amigas, recuerden que todos los que han llamado hoy o nos están escribiendo por WhatsApp, están inscritos para que vayan a tomar una clase de regalo que hoy Laura nos está dando para que vayan a tomar una clase de Barre. Entonces, los que nos están escribiendo por WhatsApp, ya están inscritos, pueden ya ir a esta dirección. Simplemente dices, mira, yo estuve escuchando Mujer y Fitness y pues me encantó el programa, me encantó la clase y vengo a hacer mi clase de prueba. Que es el caso de Guadalupe Alonso y además Edith García de Jardines del Country, nos felicita, que te felicita Laura. Muchas gracias y que también está participando. Y Luz de la Madrid de Vallarta San Jorge también está participando para su inscripción gratis y su clase de prueba. Luz, te quedas súper cerca, así es que ahí las espero. Si me pueden mandar un WhatsApp antes de acudir a su clase, se los agradecería mucho o una llamada para yo reservarles el lugar, porque como es en Barra, los lugares sí están asignados específicamente para cierto número. ¿Cuántas personas toman una clase de Barre al mismo tiempo? ¿Cómo funciona? Pueden ser hasta 20 personas. Yo no me quiero elevar tanto para no... Hacerlo personalizado. Para darles una atención más personalizada, entonces yo con un grupo de 10 a 15 estoy perfecto. ¿Y el teléfono otra vez? Ahí les va, es 33 39 68 46 74. Ok, perfecto, entonces recuerden amigas, lo único que hay que hacer es marcarnos, 3192 1190 36 47 18 83, todavía hay tiempo para que te inscribas y te lleves una clase de regalo para que tomes Barre. Y la inscripción. Y la inscripción. Oye Lau, y platicamos también en el corte, esas cosas que ustedes no escuchan, es que que no es como, de pronto entró esta, no sé si moda o tendencia donde todo lo es intenso y todo es fuerte y todo es... Todo es crossfit. Spartan Race, crossfit, entrenamiento de barra campeones. Insanity. Y la gente pensaría o creyera que ese tipo de entrenamiento es el entrenamiento que funciona. Ajá. Entonces es como, ah, es que lo probé y me funcionó y lo demás no me había funcionado. Ok, pero ¿cuánto tiempo hiciste lo demás? No, es que fui y no me gustó. Ah, o sea, no es la técnica, es la constancia lo que te ayuda a bajar de peso. Sí. Independientemente de lo que hagas, ¿no? Y en el caso de Barré, no es esta lo que era de hasta que te mueras en lo más que puedas, lo más que aguantes y lo que yo veo como de interesante es esta prevención de lesiones porque tener como va a ser el yoga y el pilates hace que tu espalda, tu abdomen, tus rodillas, tus codos, tus hombros estén seguros y estén firmes para el entrenamiento. Entonces eso te va a prevenir lesiones, te va a quitar de que te puedas lastimar en un mal movimiento que no estés haciendo. Entonces, pues aprovechen y prueben. A mí lo que más me gusta, Alberto, de la técnica Barré, es aquí lo que hemos hablado Laura, a ver si me equivoco, es la... te estilizas y mejoras tu postura. Exacto. Básicamente esa es como de las mejores cosas que vas a ver de cambios rápidos e inmediatos. Exacto, una de tantas. Una de tantas. Aparte, o sea, lo que muchas de las mujeres buscamos es adelgazar. Sí. O sea, les digo así en pocas palabras, en el Barré adelgazas. Ok. Las amigas siempre buscan es, la pregunta indicada siempre, la de oro es, mis longitas de la cintura. Sí. Hay que... Bye, bye longitas, porque vamos a trabajar todo el abdomen durante toda la clase. Y obviamente le vamos a destinar ciertos minutos para trabajar esa parte del cuerpo que tanto trabajo nos cuesta a las mujeres, las caderas, niñas, aquí las chaparreras que tenemos, las mexicanas, o sea, se te quitan, en serio, se quitan esas chaparreras, se tonifica pierna, todo, todo, todo. Oye, una pregunta, y es como para promocionar, Barré, es el cuerpo que tú tienes es por... Ay, gracias, Nelson. ¿Qué te tomas? Ya sé, ¿qué te tomas? Oiga, pero, pero, ahora que lo estaba escuchando, hay algo importante que, bueno, mi opinión personal, eso lo digo como Alberto, que muchas veces dijeron, no, es que yo quiero adelgazar, no es adelgazar por adelgazar, porque hay, hay gente delgada, hay mujeres que son flaquitas, pero tienen poca firmeza y que, y que tienen el bracito como flojito y la pierna como flojita, y, y, y eso lo digo porque entre las semanas salió el comentario de que, oye, pues es que a ti cómo te gustan las mujeres, salió como la plática. Ajá. Dice, bueno, que estén flaquitas, digo, sí, pero no. O sea, sí uno busca que la, que la, que la persona esté delgada, este, no flaca, pero sí que tenga esa firmeza de pronto que el bracito firme. Ay, puede ser gruesa, pero estar firme. Exacto. Entonces seguramente vas a, sí, vas a tener alumnos que tienes, eh, digo, de peso, de buen peso, pero tienen un cuerpo firme. Y además hay que aprender y hay que aceptar el cuerpo que te toca, que esa es otra, ¿no? De pronto hay uno tiene que aceptar que si, por ejemplo, en mi caso otra vez, que es, yo, mis pantorrillas son muy delgadas. Ajá. Pero porque así son mis pantorrillas, o sea, genéticamente así son, por más que haga. Pero la que es fortalecer. Sí, claro, tonificar. Y en los límites. Entonces de pronto llegan, llegan alumnas que te dicen, oye, ¿qué hago para tener más cintura? Dices, ah, pues, híjole, o sea, puedes tener hasta tanto, hasta este punto va a ser como tu límite, pero hay que tratar de no compararnos con cuerpos que no son el nuestro, ¿no? De pronto uno ve un cuerpo que no es para nada la estructura que nosotros tenemos, es que yo quiero estar así, y es que no puedes estar así porque tu cuerpo, no, entonces cualquier técnica y ejercicio de entrenamiento que hagas va a sacar tu mejor versión. Exacto. Entonces hay que entender cuál es la versión. Y pensarlo también, amigas, que la actividad física es para salud, específicamente para tener una condición de salud mejor, para mejorar la calidad de vida de lo que hacemos a diario, y pues en las clases, Barre, me imagino que también estás concientizando a las personas de la alimentación, ¿cómo funciona la adecuación de lo que tú les hablas a ellos para que se cuiden? Ok, mira, es algo bien padre, cuando tú empiezas a notar cambios en tu cuerpo, tu autoestima en automático empieza a despertar, empieza a subir, entonces eso mismo hace que tú ya empiezas a cuidar tu alimentación, o sea, ya a lo mejor te la piensas en comerte un taco, le buscas otra opción, yo siempre les estoy haciendo conciencia a mis alumnas de que, niñas, cuídense, o sea, no coman, va a ser fin de semana y aguas con los taquitos y todo, está padre darte tu gustito y todo, pero siempre y cuando lo hagas con moderación y de una manera consciente, no comer por comer, o sea, siempre cuidar eso, y eso es algo que cualquier ejercicio te puede dar, pero el Barre, o sea, como que te motiva tanto que solito viene lo demás. Puedes hacer clases por la mañana o por la tarde, puedes elegir horarios de acuerdo a tu disponibilidad. Exacto, exacto, ahorita como vamos empezando tengo los horarios un poco restringidos, tengo por la mañana y por la tarde, ya después espero ya poder abrir más horarios. Adriana Hernández de Chapalita, que le queda súper cerca, nos está marcando y quiere participar con suscripción y su clase gratis. Ya estás Adriana. Toda esa gente que está llamando, aquí se va a llevar Laura los números para que les se reporten y se pongan de acuerdo para que tomen su clase en horario y en agenda. Oiga, y lo que sí es importante es empezar a hacer un cambio, porque sí dice bien Lau que dice, bueno, es que qué tengo que hacer o cómo le hago, uno mismo va dejando las cosas, ¿no? O sea, cuando me pregunté cómo viste para dejar de fumar, pues entrenando. O sea, llegó un momento que dijiste, pues, o el ejercicio o el cigarro, diciendo, pues, mejor el ejercicio y uno mismo va dejando. Sobre todo porque es que, sí, uno empieza y lo más difícil es la primera clase, amigas. O sea, no es ni siquiera el continuar, sino que ustedes seguramente, ¿cuántos de ustedes hace tiempo tomaron la decisión de hacerlo pero no han empezado? Y ahí es donde nos separan las metas que queremos de ese gran sueño y es por la disciplina. La constancia. La constancia es lo que dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. A ver, ¿otra vez? Sí, yo también, a ver. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. A veces queremos muchas cosas, pero pues no las alcanzamos. En cambio, la constancia es lo que nos va a hacer que lleguemos rápido a cumplir esas metas. Empiecen ya, ya tenemos aquí regalos de Barrefit. Solamente llámenos y están inscritos para que vayan a tomar una clase y la inscripción es gratis. Así que, amigas, están en su tiempo. Recuerden que los teléfonos de cabina es 3192-190-3647-183. Yadira Eugenia Rosales dice que quiere su paquetito y que va a visitar para que vaya. Mónica Hernández, ¿me pueden, por favor, repetir el teléfono de la invitada? Invitada, por favor, danos tu teléfono. Ok, ahí te va, Mónica. Es 333968-4674. Me puedes llamar o puedes mandar WhatsApp, como tú gustes. Ahí está. Entonces, aquí tenemos en WhatsApp que nos escriben cuál es la edad para practicar este deporte Barre. Saludos a la invitada, Rocío Peña. Gracias, Rocío. La edad recomendada es a partir de los 15 años, como decían Nelson y Alberto, porque a lo mejor si están más chiquitas, como que se les puede hacer un poco, pues a esa edad tienes mucha energía, se les puede hacer un poco a lo mejor lenta la clase, más no aburrida, porque como siempre te está retando. Entonces, yo digo, a partir de los 15, y lo pueden tomar, es increíble, pero lo pueden tomar, señoras, hasta de 80 años, mientras puedan moverse y caminar, pueden hacerlo. Están en condiciones de salud, ¿no? Exacto, con condiciones de salud. Yo les hago un pequeño cuestionamiento antes de que entren a mi clase, hipertensión, diabetes, ese tipo de enfermedades como más globales, para ver cómo se encuentran y claro que sí, lo pueden llevar. Bueno, muchas gracias, gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Esperamos verte de nuevo pronto. Ok, cuando me inviten aquí con gusto, muchas gracias. Amigas, muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y por estar pendientes de Mujer y Fines. Toñito, Jessy, César y Yusel Flores en la producción. Muchas gracias por habernos sintonizado, nos vemos próximo sábado y ya estaremos aquí y de nuevo con tema interesante. Con la mejor vibra. Con la mejor vibra. Mi nombre es Alberto Rivera. Y mi nombre es Nelson Gómez. De tu programa Mujer y Fines. Tus entrenadores en la radio.